Estás escuchando al inframundo de la salsa DJ Vampiro Me enamoré, te lo confieso y dudas tal vez No sé si me creerás, que eres mi gran amor Sé que no hagas de dudar, tienes razón No te atormentes más, te ruego yo En esta tu canción, oye mi voz Nunca te he de olvidar, no puedes creer Y jamás te engañaré Ahora te quiero más, eres mi ley No sé si pueda vivir sin ti En esta vida ya, no hay más que hacer Que vivir para ti y recordar No te atormentes más, te ruego yo Y en esta tu canción, oye mi voz Cuando te conocí, jamás pensé Amar así, con tanta fe De estos tus ojos, me enamoré Te lo confieso y dudas tal vez No sé si me creerás, que eres mi gran amor Sé que no hagas de dudar, tienes razón No te atormentes más, te ruego yo En esta tu canción, oye mi voz Nunca te he de olvidar, no puedes creer Y jamás te engañaré Ahora te quiero más, eres mi ley No sé si pueda vivir sin ti Sigo siendo yo Vampiro Vampiro Nunca podré olvidarte, nunca te olvidaré No te voy a olvidar, no puedes creer Mi niña consentida, mi princesa perdida No te voy a olvidar, no puedes creer Y no sé si pueda vivir sin ti Rompe planta Indiscutiblemente El número uno La gloria es de Dios DJ Compiro DJ Compiro Mil Titanic El número uno La gloria es de Dios Quiero El número uno ор Pi Bom still